Padres del Distrito Escolar de Richardson y personas interesadas, este breve video está diseñado para proporcionarle más información sobre las opciones de calendario que se proponen para el próximo año escolar, cuáles son los requisitos del calendario bajo la Ley de Texas y cuáles son las diferencias entre las dos opciones de calendario para el año escolar 2022-2023. Después de ver esta información, invitamos a todos los padres y al personal ofrecer su opinión sobre la opción de calendario que prefieren. Teniendo en cuenta que no hay calendarios perfectos, el Comité de Calendario del Distrito Escolar de Richardson ha presentado dos opciones para el año escolar 2022-2023. El comité está formado por administradores centrales, líderes de escuela y miembros de la comunidad. El miembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Richardson, Aaron Lynn, también es miembro del comité. El Distrito Escolar de Richardson busca crear una estructura de aprendizaje que permita a todos los estudiantes prosperar, mientras que también es capaz de proporcionar todo el tiempo de apoyo necesario a nuestros maestros para que ellos puedan dar lo mejor posible al servicio de nuestros estudiantes. Hay una serie de requisitos estatales que los distritos escolares de Texas deben cumplir a la hora de elaborar los calendarios académicos, como incluir dos días de mal tiempo, garantizar al menos 75,600 minutos y prever hasta 13 días de desarrollo profesional para los docentes. Dado que Richardson es un distrito de innovación aprobado por el Estado, se nos permite comenzar el año escolar a partir del segundo lunes de agosto. Creemos que tener tal designación nos permite ser más flexibles y crear un calendario más equilibrado. La opción 1 propuesta para 2022-2023 incluye una fecha de inicio del miércoles 10 de agosto y termina el 25 de mayo, que es un jueves. La opción 2 propuesta para 2022-2023 incluye una fecha de inicio del martes 16 de agosto y termina el viernes 26 de mayo. En la opción 1, los estudiantes comenzarían el segundo semestre, el miércoles 4 de enero del 2023 y los maestros y el personal volverían un día antes para capacitación y el tiempo de planificación antes de que los estudiantes vuelvan de las vacaciones. En la opción 2, la fecha de regreso tras las vacaciones de invierno en enero del 2023 será el lunes 2 de enero para el personal y el martes 3 de enero para los estudiantes. Ambas opciones terminan el año escolar 2022-2023 antes del día de los caídos, lo cual ha sido una fuerte petición de personas interesadas dentro y fuera del distrito. A nuestros maestros y a la mayoría de las familias les gusta mucho que el primer semestre termine antes de las vacaciones de invierno y muchos de nuestros estudiantes de preparatoria en clases avanzadas y educación técnica profesional toman clases que solo se imparten durante medio semestre. Esto significa que un número mayormente equilibrado de días en cada semestre es algo en que nuestros maestros y el comité de calendario están de acuerdo, ya que queremos que nuestros estudiantes tengan el mayor tiempo de instrucción posible en cada semestre. El distrito escolar de Richardson también intenta coordinar las vacaciones de primavera con el Dallas College porque casi 3,000 estudiantes de Richardson toman clases de doble crédito a través de la universidad, lo que presenta importantes problemas de programación y desventajas para nuestros estudiantes si los descansos no coinciden. Una de las principales diferencias entre los dos calendarios propuestos es la ubicación de los días de capacitación del personal a lo largo del año a petición de nuestros maestros. Por ejemplo, el día de capacitación del 20 de marzo en la opción 1 es una oportunidad para proporcionar apoyos en tiempo real a nuestro personal para asegurarse de que están ayudando a que crezcan todos los estudiantes. Por último, la seguridad de los estudiantes es una prioridad en todas las cosas, incluyendo el proceso del calendario, y ambas opciones incluyen un día feriado para los estudiantes en el día de las elecciones generales en noviembre, cuando la mayoría de nuestras escuelas se utilizan como lugares de votación. En muchas de nuestras escuelas, el funcionamiento de un día escolar, mientras cientos de visitantes tienen acceso a la escuela, presenta un riesgo de seguridad sustancial que puede ser evitado por esta planificación. Queremos conocer su opinión. Las dos opciones de calendario están disponibles para que las vean en la página web risd.org. Por favor, tómense un momento para ver las dos opciones y utilicen la función Let's Talk para dar su opinión. Se espera que la versión final del calendario 2022-2023 se presente a los administradores del Distrito Escolar de Richardson en la reunión de la Junta Directiva de febrero para su consideración, y en ese momento se compartirán los comentarios de nuestros padres, empleados y personas interesadas. Gracias por su atención y esperamos escuchar sus comentarios sobre el calendario.